Agüita Y metralla a esta gente Nooo ¿Para? Si ¿Mejor ese o...? Si, ese ya para lo que vas hasta ¡Opate, pate! No, está ahí De allí Maté a uno No tengo nada de comida, tío No te creo Joder, es que no tengo comida ¿Cómo estaba nuestro barco? No lo sé Tenía un poco de fuego, pero no estaba tan mal No, no tenía agujeros casi, eh No, lo escapé A menos que hayan hecho más Uh, está aquí conmigo el muerto Te aviso cuando entré Diego, eh Guau Creo que está en llamas todo otra vez Está entrando Diego Hay fuego, hay mucho fuego Si, pero... ¿El fuego cómo se puede destruir el barco? Diego De a poco Se están por unir ellos Mateo uno ¿A la escena? Si Ha traído dos Acabo por hacer Se están por unir El fuego Ya lo zundo, eh? Puedo usar más cañonazos, si quieres No, no puedo No, no, no Estoy con el Baldia full Mate en el que estoy molestando Encarguense de ese No hay nadie, no hay nadie Arreglen el barco